Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal que está realmente conmoviendo América Latina. Ya vemos que Argentina ha caído en la cloaca y sigue para allá, aunque Boca, Junior y Riverdale sean los que pretenden distraer la atención de esa gente que se está hundiendo en una inflación imparable, que ahora va a sumarse Brasil a esta misma carrera, una situación desesperada que se propaga por Centroamérica y que obliga a miles a migrar, a buscar la frontera con los Estados Unidos y a enfrentarse a un ejército, al ejército más poderoso del mundo, sin armas, para tratar de qué, de conseguir regresar, porque millones fueron sacados de Estados Unidos y esa gente que salió de los Estados Unidos fue sacada hacia la nada, hacia la desesperanza. Les devolvieron a países países económicamente postrados, donde cómicos, ricachones, estúpidos, han hecho y se han convertido en poder y fenómenos como la guerra económico-mediática en Venezuela que ha producido el mayor desplazamiento de América Latina, casi por cuatro millones de personas. Esta guerra económica también se la ha visto que afectó a Siria y que terminó siendo una guerra militar después. Los bloqueos económicos, las guerras económicas son algo terrible. Estados Unidos no tiene idea de que si las medidas económicas, por ejemplo, pudieran producir una hecatombe en China. Esos mil millones de chinos, ¿a dónde van a ir? Pues van a invadir Estados Unidos, van a invadir Europa, ya no van a ser unos cuantos millones de sirios, van a ser cientos de millones. Entonces, de que a China le vaya bien, depende la estabilidad y la seguridad de los Estados Unidos, que no sea territorio de invasión. Que a América Latina le vaya bien, significa que no seremos esos 400 millones de latinoamericanos que saben todos los días y rumian todos los días la desilusión y piensan que no vale la vida siendo legalmente infeliz en un país cuando se puede ser ilegalmente feliz en un país desarrollado como Estados Unidos, Europa, Canadá. Allá iremos, allá migraremos, allá nos visitaremos por las buenas o por las malas. En esta situación es la que estamos viviendo. Y para poder entender cómo se complican las cosas, tenemos que entender que nosotros los ecuatorianos somos poseedores de un ancestro cultural que es mucho mayor y más fuerte que los que poseen los norteamericanos. Venimos de los incas, venimos de los españoles, que fueron los dos grandes imperios, el más grande imperio de Europa que existió junto con Inglaterra, el más grande imperio de América junto con el imperio maya. Pero también nosotros venimos de una organización y de una estructura social que es un continente que empieza en Río Grande, en realidad empieza en California, en Colorado, en Nevada y termina en la Patagonia. Somos parte de este mundo donde ser latinoamericano es no solamente tener uno de los idiomas, el segundo idioma más hablado del mundo, sino que además ser los proveedores de la mayor cantidad de alimentos del planeta y de la mayor cantidad de materia prima, de agua dulce y de oxígeno del planeta. Tenemos la mayor biodiversidad mundial. Y una de las cosas que nosotros nunca pensamos es que, se nos ofreció este gobierno, es que el turismo iba a llegar a ser la gran industria que él iba a desarrollar. Y claro, para tener turismo, teníamos que cambiar las condiciones, porque tuvimos muchos turistas cuando tuvimos la crisis bancaria. Cuando tuvimos la crisis bancaria y el dólar valía una fortuna y el suje valía una porquería. Todos los queridos querían venir a vivir acá, porque era el país donde se aprendía de forma más barata el español, yo mismo enseñaba español, donde se vivía más barato, se comía por un dólar, se dormía por un dólar. Y claro, éramos inundados de gringos, pero los gringos lo que venían no era dejar su plata, venían a robarse nuestro trabajo, a pagar nada por nuestro trabajo. Hoy queremos desarrollar el turismo, pero queremos desarrollar el turismo y resulta que lo que desarrollamos durante todo tiempo anterior no fue el turismo, desarrollamos el gran turismo a Galápagos, pero para el resto del continente nosotros lo que llegamos a crear fue el narcoturismo y el sexo. Nos convertimos en narcoturismo. Ellos, Montañita, Atacames, Baños, Otavalo, Misaguayí, todos eran lugares donde primero llegaron los hippies. Con los hippies llegó las drogas y después que se fueron los hippies llegaron los backpackers. Los backpackers lo que venían era a consumir drogas, es decir, tener la vida más feliz con drogas. Y nos convertimos primero en narcoturismo y ahora somos el corredor más importante de América Latina de drogas. ¿Y por qué somos el corredor más importante de América Latina de drogas? Porque para poder crear esas condiciones, para que México haya sido, se convierta en el mayor introductor de drogas a los Estados Unidos, para que Colombia sea el mayor productor de cocaína a los Estados Unidos, para que reduce al mayor, mayor que inclusive Colombia, productor de cocaína y nosotros en el medio. Se necesitaban que los gobiernos de esos países sean gobiernos de gente realmente, como diríamos nosotros, de gente canalla. Nadie puede negar quiénes han sido los presidentes mexicanos. Los mexicanos, los presidentes mexicanos han sido seres humanos que nos avergüenzan a los latinoamericanos. Los presidentes colombianos. ¿Quiénes han sido los presidentes colombianos? Bueno, el presidente colombiano es el mentiroso latinoamericano. Siempre. Hablaba bonito por acá, pero está metiendo la puñalada por acá. Eso fue Santos. Y ganó el premio Nobel de la paz. Sin embargo, el tratado que él firmó no ha servido para nada. Está volviéndose abajo. Colombia sigue siendo tierra de bandoleros, pistoleros, de matones y de narcotráfico. Aumentaba el narcotráfico de manera extraordinaria en la producción. Nunca tuvo tanta cocaína como ahora. Y Ecuador está en la mitad del Perú. Y Perú no podemos decir que es el país que más presidentes tiene presos. y sin embargo, Perú es nuestro vecino del sur. Y nosotros somos los que sacamos su roga. ¿Y por qué nosotros, digamos, el país del corredor? ¿Por qué hemos tenido gobiernos de aperro? Y se logró controlar eso el gobierno de Rafael Correa. Se logró robar eso. Pero cuando estuvo aquí la base de Manta y ahora que han vuelto los militares, el narcotráfico se ha vuelto otra vez a ser el rey de nuestra sociedad. Aquí en Ecuador, señores, nadie, pero nadie puede dudar de que si un vecino tiene carro nuevo, casa nueva, y se da una buena vida, es narcotraficante o es un lavador. Pero aquí no hay discusión. Si su amigo, su vecino, su compañero, de la noche a la mañana aparece con un carro, no hay... para todos los secuestros, no hay ningún lugar a dudas. Esa plata no nació bien. Porque aquí el narcotráfico solamente en Quito, según los informes de la DEA, lava dos mil doscientos millones de dólares anuales mediante la infraestructura de todos los edificios que vemos. Y otro mecanismo de lavado de los narcotráficos, ¿cuál es? Los autos usados. Todos los autos, la venta de autos, es el otro gran negocio de los narcotraficantes, la otra gran forma de lavado. ¿Quién discute? Si este carro fue descomprado y yo le compré a un fulano y lo vuelvo a vender, nada, por ahí se lava el dinero. Ahora también somos la zona de mayor arco lavado de Sudamérica. Entonces, no podemos negar que en las próximas elecciones vamos a tener, con la estructura política que tenemos ahora, con el Consejo Electoral que se ha formado, con el sistema, y la persecución que se hace a Rafael Correa, se está ocultando y se está facilitando todas las condiciones para que el narco lavado y los narcotraficantes y los narco lavadores financiadores de campañas políticas sean los que gobiernen en Ecuador. Ya veremos que en las alcaldías, yo ya lo vi en Muisne, el alcalde de Muisne, que el Cabo San Francisco de Galeras, los presidentes de juntas parroquiales eran vinculados al narcotráfico, fueron a la cárcel, otros fueron asesinados. Entonces, estamos ya viviendo eso. Entonces, esta es la verdadera situación en Ecuador respecto al gran problema que nos afecta, que es de dónde viene el dinero ecuatoriano. No es del turismo, es realmente del amor. Gracias.